...para González que es el esfuerzo malcomunado que realiza el Ejecutivo en brindar en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional y las distintas casas de estudios esta formación y preparación para ciudadanos y ciudadanas de Cutralcó, también de Plaza Huynco y creo que el municipio de Plaza Huynco le ha firmado convenios con la UTN para llevar adelante estas capacitaciones que tienen que ver con la formación y esto que estamos hablando, gracias, esto que estamos hablando de poder cumplir el 85% en un área que fue producto, ganaba producto de la lucha de ambas localidades y creo que es fundamental e importante que gente, vecinos, vecinas de ambas localidades puedan trabajar así y que eso es algo que se gana un producto de la lucha, ¿no? Así que remarcar y también hacer un llamado de atención a la empresa Pampa Energía de que vecinos y vecinas que se forman, que se estudian, que se preparan a través de estas capacitaciones en convenio con ambos municipios, con la UTN y demás puedan estar trabajando así, puedan estar, ser incorporados y también brindar este 85% que se ha reclamado y que se ha aprobado, que se ha acordado en el año 2018 entre el ente, entre Pampa Energía y entre ambos ejecutivos. Así que simplemente eso y esperemos que, como lo decía la Concejal Palareno, seguir trabajando desde este cuerpo legislativo en el control que es esencial para poder llegar a esto que estamos pidiendo y que no es nada más ni nada menos que algo que está escrito en un alto acuerdo. Voy a someter a consideración el despacho de comisión proyecto de resolución. Se aprueba entonces por mayoría y dos abstenciones.